Bueno, mi nombre es César Covo, vengo de Venezuela, yo soy comunicador social y soy estudiante del IEBS en el máster de Community Management. Decidí especializarme en Community Management porque me gradué como comunicador social y mi trabajo de grado fue acerca de ese tema. Y para seguir ampliando sobre la temática, pues decidí hacer una maestría de Community Management y contacté al IEBS a través de Facebook, terminé llamando a la Escuela de Negocios y bueno, me gustó también que tienen facilidades para estudiantes latinoamericanos. Siendo alumno de Venezuela hay ciertas limitantes con respecto al pago, pero no es algo que no se pueda superar. Realmente en la Escuela de Negocios me facilitaron mucho en el sentido de que te dan información, tienes opciones para pagar y si estás en contacto con ellos y les planteas bien tu situación, pues son personas muy receptivas y sabrán entender el caso particular de cada quien. Lo primero que cualquier venezolano pudiera preguntarse es, bueno, ¿cómo hago con el tema del control de cambio? Pero es algo que realmente puede superarse y es algo que sí se puede. Y para muestra está que, bueno, yo estoy aquí. Con respecto a la metodología de la Escuela de Negocios, que es una metodología completamente online, a mí en lo particular me parece excelente porque te permite ser flexible. Entonces, si eres una persona que eres organizada vas a saber llevar tus estudios, vas a saber llevar tu estudio, trabajo y eso te permite ser más flexible, te permite ser más productivo porque entonces puedes dedicarte a otras cosas, no vas a dejar de lado tu trabajo, no vas a dejar de lado lo que te gusta y vas a seguir estudiando, vas a tener contacto con muchas personas de otros países de tu comunidad y puedes generar oportunidades de negocio. Entonces, ahí está la clave, contactar, hacer networking con otras personas y lograr sinergias, lograr oportunidades de trabajo que te lleven a mejorar profesionalmente y personalmente incluso también. En mi caso particular, pues me ha servido para contactar a través de la comunidad del IEBS a gente de otros países con los que, bueno, gracias a Dios he logrado trabajar y hemos logrado colaborar en proyectos. Aquí tienen una manera de trabajar que me parece excelente, que es el caso práctico. El caso práctico, entonces, enfoca los conocimientos que vas a estar adquiriendo en la clase y los vas a aplicar. Entonces, no es simplemente llenarte de teoría, sino también es aplicar esa teoría a un caso que tú puedas decir, bueno, sí, esto es muy probable que ocurra. Como de hecho ya me ha pasado, he utilizado la metodología de los casos prácticos para poder ofertar mi servicio. Utilizo, digamos, esa clase como una referencia y poder redactar bien un informe, bien una presentación para poder ofrecerle al cliente, mira, estos son mis servicios. Realmente, si es una escuela online, si es una escuela presencial, realmente no importa porque tú puedes ser el mejor estudiante de la universidad, digamos, entre comillas, la peor o puede ser el caso totalmente al revés. Puede ser, hay personas que están en las mejores universidades y realmente, digamos, no cumplen con los requisitos. Si te gusta, hazlo. Realmente es una experiencia muy buena, vas a crecer personalmente, vas a crecer profesionalmente y, bueno, en particular a la gente de Venezuela que sí se puede, que a pesar de cualquier problema que pueda haber, para muestra está que, bueno, yo estoy aquí y a pesar de todo sí se puede estudiar, sí se puede seguir creciendo y sí se puede seguir mejorando. Gracias. 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 Gracias.